Por lo general, la gente prefiere esperar a tener sus documentos listos antes de viajar. Estamos hablando de la visa o la residencia definitiva ya otorgada. Pero, debido a las demoras por parte del Departamento de Extranjería y Migración debido a la alta demanda de solicitudes que tienen en estos momentos, en dar respuesta a dichas solicitudes es común que nos encontremos ante el problema de necesitar viajar fuera de Chile por algún motivo X y nos encontremos ante este problema. Aunque la autoridad migratoria no nos haya otorgado el beneficio solicitado, ¿podemos viajar con el comprobante de visa en trámite? Para responder esta pregunta con bases fundadas, es necesario adentrarnos en el mundo legal, basándonos en el Reglamento de Extranjería o Decreto Ley 597 del 24 de noviembre de 1984, que aunque nos parezca viejito, es el que tiene curso legal hoy. Por cierto, he aquí uno de los motivos por los cuales se está tramitando una nueva ley migratoria. Si les interesa conocer más sobre ella, los invito a que vean un video que tenemos explicando ese tema. Pero eso dejemos para luego. Ahora, sigamos con el Decreto 595. El título sexto de dicho reglamento es el que regula el mencionado certificado de solicitud de visa o permanencia definitiva en trámite. De acuerdo al artículo 135, así como el debido permiso de trabajo con visa en trámite estipulado en el 135 visa. Nuestro equipo sabe que es complicado entender algunos términos legales, pero dadas las circunstancias, es imperativo que usted conozca bajo qué leyes y artículos nos regimos para poder otorgar una respuesta certera a nuestra interrogante. Conociendo entonces de dónde sale este comprobante de visa en trámite, sigamos con alguien. Y veamos cuáles son las formas de acreditar residencia legal en Chile. O sea, que no somos turistas, sino residentes legales. De acuerdo al artículo 157 del mismo reglamento de extranjería, la primera forma de demostrar esto es a través de la tarjeta especial de trabajo. La segunda es la tarjeta de tripulante o tarjeta especial de tripulante. El tercero es el pasaporte con la respectiva visación estampada y el certificado de registro. El cuarto es el título de residencia. El quinto es el comprobante establecido en el artículo 135. El sexto, el certificado de permanencia definitiva. Y por último, la cédula de identidad. Como podemos observar, la quinta forma es el comprobante entregado de acuerdo al artículo 135, que mencionamos con anterioridad. Por último, recordarles que con dicho documento se pueden seguir realizando las mismas operaciones que se realizaban antes de solicitar el nuevo beneficio. Bueno, por lo que desde este momento, entonces seguro, quedarás más tranquilo o tranquila si necesitas viajar y aún tienes tu solicitud en trámite. Eso sí, nunca esperes a que este documento CADU, tiene una duración de seis meses, por lo que si está próximo a vencer, solicita una ampliación con anticipación. Nunca se sabe qué puede ocurrir en el futuro y siempre es mejor prevenir. Bueno, esperamos hayan quedado más tranquilos conociendo lo que le hemos comentado hoy día. Recordarles que si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse al canal. Si les gusta el video, denle like. No se olviden de compartir este contenido. Quizás algún familiar o amigo cercano a usted también le pueda interesar. Bueno, sin más, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!